Nuestro proyecto denominado construcción de la cubierta metálica sobre las canchas de el espacio ubicado atrás de la Casa del Pueblo, hemos tenido ya la intervención en la primera etapa, se construyeron los drenes y la cimentación de esta estructura. No es una estructura convencional, es una estructura que socializamos ya el año anterior, es una estructura no convencional, como digo, por eso es que este proyecto alcanza el costo de 338 mil dólares, de los cuales ya están ejecutados un monto de 53 mil 929,43. Está ejecutado, al ser una obra de gran envergadura, hemos tomado todas las precauciones, esta parte del terreno es un suelo que tiene el nivel freático muy alto, entonces hemos tomado la precaución de hacer drenes alrededor de este espacio para no afectar a la cimentación. Desde el hierro, así se hizo el estudio, como les menciono, esta obra está ya por ejecutar. Este desfase de los 400 mil dólares ha hecho que este proyecto se nos demore, pero ya estamos superando ese desfase económico, se va a arrancar ya con la segunda etapa. Lo que pasa es que al ser un proyecto grande, esto va a salir a cotización y va a importar y eso nos va a demorar más o menos de mes a mes y medio. Si las cosas no se salen del presupuestado, tenemos que, se va a cristalizar la construcción de este proyecto y tendremos construido este proyecto para finales, para diciembre de este año. Gracias. 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 Gracias.